¿Te sientes triste la mayor parte del tiempo? ¿Has perdido el interés por tus actividades o trabajo? ¿Te sientes abrumada o abrumado por el estrés? ¿Sabías que cualquier persona puede sufrir un problema de salud mental en algún momento de su vida? Detectarlo y atenderlo a tiempo puede hacer la diferencia. Es por ello que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pone en marcha la campaña hasta las y los guardianes pasan por malos momentos y pueden necesitar apoyo. La cual consta de cuatro ejes. Concientización. Para sensibilizar a directivos y mandos medios sobre los problemas de salud mental y alentar a las y los policías a buscar apoyo cuando lo necesiten. Psicoeducación. Brindaremos a las y los elementos herramientas para el manejo adecuado del estrés y la ansiedad. Autoevaluación. Escaneando el código QR podrás accesar a test automatizados totalmente anónimos que valoran síntomas de ansiedad, depresión, estrés, entre otros para identificar qué podría estar afectando tu salud mental. Atención oportuna. En caso de necesitar apoyo, cuentas con la unidad de atención y referencia psicológica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, integrada por 84 psicólogos distribuidos en 63 consultorios en las 16 alcaldías de la ciudad. Brinda terapia individual, familiar y de pareja y sus servicios son totalmente confidenciales y gratuitos. No esperes a tener un problema grave para pedir apoyo profesional. Recuerda, hasta las y los mejores guardianes lo pueden necesitar. Así que escanea el código y checa tu salud mental.